Este es un mensaje para hermano José de Radioblas.net Una traducción al español de un mensaje que le enviaron al hermano José que se llama ¿Por qué todavía no he recibido el Espíritu Santo? Y el mensaje empieza así Dos hermanas le escribieron a hermano José, Melania y Ángela Que dice, pasa a ti hermano José Somos Ángela y Melania Y nos bautizamos en el agua en el 2013 Desde entonces esperamos con ansia el bautismo del Espíritu Santo Pero muy seguido se nos cae el ánimo Y yo Melania me alejo y caigo como en un pantano Caigo en una especie de un periodo de flojera espiritual Me da incluso flojera nada más el tener que pensar que tengo que leer la Biblia Y tampoco hago oración Y vengo atacada por muchos miedos Quería solo entender que puedo hacer Como podemos recibir el bautismo del Espíritu Santo Muchas veces pienso que no soy digna Y me alejo ¿Me ayudan por favor? Gracias y que Dios te bendiga hermano José Dijo esta chica Y el hermano José dice Ok, gloria al Señor Y el hermano José dice Mira, querida hermana El bautismo en el lago Ustedes saben bien como pienso sobre eso Es solo una ceremonia muerta Que no representa nada Como la circuncisión que antes era válida Y ahora ya no lo es Lo usan solo las iglesias muertas Para tener aferrados con cadenas a los miembros A sus sectas El bautismo en el agua es como dice Primera de Corintios 1.17 Que dice así Pues no me envió Cristo a bautizar Sino a predicar el Evangelio No con sabiduría de palabras Para que no se haga vana la cruz de Cristo Así que como puedes ver No te ha ayudado para nada el bautismo del agua Y estas cosas de que caen en flojera espiritual Normalmente siempre pasan en En religiones que no evangelizan No dan el Evangelio De Jesús a los perdidos Dice el hermano José Nosotros somos como un lago Ustedes hermanas son como un lago Un lago que recibe agua Pero si el lago no tiene como se dice Un tributario que lleve el agua al lago Ese lago se convierte en una En un lugar muy así Una paluz Que o sea lleno de De insectos Sucio Un desastre Hoy el cristianismo es así Dice el hermano José Porque no tienen el mensajero No tienen, no dan El mensaje de salvación Reciben pero no dan Y le dice esta hermana Tú estás atravesando la enfermedad Que tienen las iglesias hoy en día Flojera espiritual Te sientes llena de lodo No oras Te da flojera solo pensar Que tienes que leer la Biblia Y vienes atacada por muchos miedos Aparte Prácticamente es la descripción del pantano Que te decía hace rato Serpientes Todo sucio Moscas Un desastre Basura Putrefacción Total desastre Esto es lo que está pasando En tu corazón Hermana ¿Por qué? Porque Tú eres un lago Sin emisario Tú recibes el agua En la iglesia donde vas Pero son iglesias muertas Y no te dicen Que si tú el agua No la dejas salir Entonces no podrás recibirla Y entonces ¿Qué pasa? Continuas a recibir y a recibir Pero no das Esa es la diferencia Entre el corazón Y el cáncer Y le pregunta hermano José Hermana Ángela ¿Por qué la diferencia? Que el corazón siempre da Recibe y da Y el corazón Y digo Y el cáncer solo toma 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 Y nunca da nada Así que Sin ofender Dice el hermano José Las iglesias son como cánceres Un cáncer que está siendo Encancerer todo el mundo Las iglesias tienen cáncer Que este cáncer Que reciben la palabra de Dios Pero no la dan Reciben la salvación Pero no la dan Reciben el Espíritu Santo O aquellos pocos Que lo reciben Pero no lo dan Es por esto que muchas iglesias Parecen ya nada más Más que solo cáncer Estas iglesias modernas Se parecen más a los cánceres Y no a un corazón ¿Entiendes? Por esto que la gente Ya casi no va a las iglesias Porque hay mucha hipocresía Este Nadie se preocupa De los demás Puede alguien estar muriendo De hambre Y dicen Oraré por ti Y listo Así que tu problema Querida hermana Y yo te veo sincera En tu mensaje Dice el hermano José No No estoy enojado contigo Sino con el cáncer Que hay hoy en día En las iglesias Ustedes dos son 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 ovejas Son sinceras Así que Escucha bien hermana Abre Abre las puertas Deja correr el agua No pienses No Si yo dejo correr el agua Me quedaré sin ella No Si yo voy por ahí A dar amor Después me quedaré sin amor No hermana Si yo voy por ahí A evangelizar Y a curar a los enfermos Las virtudes se me salen Y después me quedo sin ellas No No pienses así Hermana Porque capaz que en el cielo Se les acaba El agua del fluma Ese que habla Apocalipsis 22 Y ya no podré tener más Y le dice la hermana Adora Falso Falso Hay que dar el amor De Jesús Hay que dar la salvación No hay que No hay que quedarnos En flojera espiritual Sino Dar 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 Y así recibiremos Estas iglesias de hoy en día Hoy Son ciegas Mudas Sordas No pueden ver No escuchan No entienden Porque dice el hermano José Porque yo es toda Yo llevo toda la vida Que llevo dando 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 Y dando Y recibo 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 Y recibo Así que para el secreto De recibir No es recibir Sino dar El mundo en cambio Funciona todo al contrario Tu por ejemplo Vas a la universidad Y que aprendes La universidad A recibir En la escuela En la universidad Te enseñan de todo Ingeniería Mecánica Todo Pero el todo Se reduce a una palabra Recibe el más posible Recibe el más posible Y da el menos posible Si eres doctor Haz pagar A todos Lo más posible Te abres una clínica Etcétera 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 Tu doctor rico Por ejemplo Tu si eres dentista Cientos y cientos de euros Te cobra Nada más Para hacerte Un pequeño Ollo en un diente Que podría ser Yo mismo Dice el hermano José Así que regresemos Al punto Hermana Dice Te falta un emisario Le dice Porque Eres como Un pantano Que recibe Pero no das Cuando uno lee La Biblia Y se aburre Yo por ejemplo Yo nunca me aburro De leer la Biblia Porque siempre estoy dando Yo por ejemplo Cuando acabo Los programas De la radio Le pregunto A la hermana Ángela Como termino Ángela Y Ángela Dice Hay veces En las que yo todavía Tengo que preguntarte Cosas importantes Y tú dices Hazlo rápido Porque tengo que ir a dormir O sea Termino totalmente muerto Dice el hermano José Muy cansado En pocas palabras Dice el hermano José Es que hay que dar Porque cuando das Sientes las virtudes Que salen Como Jesús Por ejemplo Nos pone el ejemplo De cuando estaba Con sus discípulos En un mercado Y detuvo a todos Pues dijo Siento que alguien Me tocó Y es porque Sintió un poder Saliendo de él Así es lo mismo Para los hermanos Que evangelizan Los que evangelizan Me entenderán Sienten virtudes Que salen de ellos Y regresan cansados Pero contentos Siempre felices Y no se sienten Este Desanimados No se aburren De leer la Biblia Porque es una felicidad Que Cristo te da Cuando evangelizas Y da su salvación A los perdidos Hay que salir a la calle A buscar a gente Que no cree en Jesús Que no cree en Dios Que lo maldice Gente que los maldecirá Incluso a ustedes Si no se quitan Pero dice el hermano José también Hay que buscar A las ovejas A la gente Que esté dispuesta A recibir a Cristo Y en pocas palabras Le sirve un emisario Dice el hermano José A estas hermanas Que le escribieron Y luego habla La hermana Ángela Que dice Que cuando ella Empezó a evangelizar Ella no sabía Si tenía o no Tenía el Espíritu Santo Dice que ni siquiera Sabía cuál es La fórmula Para recibir El Espíritu Santo No entendía Muchas de estas cosas Simplemente Empecé a evangelizar Dice la hermana Ángela Lo hice Lo hice porque Leí en la Biblia Que dice Que es la cosa Justa Que hay que hacer Y mientras Evangelizaba Una vez Me acuerdo Que hablaba Con una joven Chica Y hablando Con ella De Jesús Me asombré Dije Wow Esto es una cosa Nueva también Para mí No sabía Que puedo hablar Así Y me di cuenta Dije Ah Este es el Espíritu Santo No soy yo Dice la hermana Ángela Mientras vas Y pones en práctica Aquello poco Que tú puedes hacer Todo Todo Aquello Que puedas hacer Por Jesús El Señor Te da el Espíritu Santo No te quedes Quieta Pensando Días Meses Años Cómo recibir El Espíritu Santo O esperando Recibir El Espíritu Santo Para empezar A evangelizar Dice la hermana Ángela Dice No te quedes Pensando Cuál es la fórmula Justa Para recibir El Espíritu Santo Dice el hermano José No hay ninguna Fórmula justa Simplemente Ve Sale a evangelizar Con o sin Espíritu Santo Y lo demás Vendrá por añadidura No hay fórmula Pentecostal Pentabautista Pentatestigo de Jehová Pentacatólico No Simplemente Seguir Y obedecer A Jesús Hay solo La fórmula De Jesús La fórmula Del Evangelio Que es Obedecer Ir Salir a la calle No mañana De inmediatamente Hoy El mañana Pertenece a los muertos Dice el hermano José Yo voy ahora Dice el hermano José Y el hermano José Quiere dar las siguientes Escrituras Que dijo que Jesús Le dio para estas hermanas Que son las siguientes Primera de Reyes Capítulo 18 Versículo 21 Y acercándose Elías A todo el pueblo Dijo Hasta cuándo Claudicaréis Vosotros Entre dos pensamientos Si es Dios Seguirle Y si es Baal Id en pos de él Y el pueblo No respondió Palabra En otra traducción Mejor dicho Elías Se presentó Ante el pueblo Y dijo Hasta cuándo Van a seguir Indecisos Si el Dios Verdadero Es el Señor Deben seguirlo Pero si es Baal Síganlo a él Y el pueblo No dijo Ni una sola palabra Jeremías 29 13 Dice Me buscarán Y me encontrarán Cuando me busquen De todo corazón Y dice el hermano José Vean bien No dice a medio corazón Con todo el corazón Primera de Samuel Capítulo 7 Versículo 3 Por eso Samuel Le dijo al pueblo Si ustedes desean Volverse al Señor De todo corazón Desháganse De los dioses Extranjeros Y de las imágenes De Astarte Dedíquense totalmente A servir solo al Señor Y él los librará Del poder De los filisteos Traducción Dice el hermano José Televisión Dinero Trabajo Etcétera Etcétera Hermana Ángela Dice amén Y es condicional La promesa Dice Cuestan algo Las bendiciones Que es dejar Estos ídolos Dice el hermano José Y también nos da La siguiente escritura De segunda De reyes Capítulo 17 Versículo 41 Aquellos pueblos Adoraban al Señor Y al mismo tiempo Servían a sus propios Ídolos Hasta el día De hoy Sus hijos Y sus descendientes Siguen actuando Como sus antepasados La traducción Moderna De hoy en día Sería van a la iglesia Pero también sirven Al mundo Santiago Capítulo 4 Versículo 4 Oh gente Adúltera No saben Que la amistad Con el mundo Es enemistad Con Dios Si alguien Quiere ser amigo Del mundo Se vuelve enemigo De Dios También la escritura De primera De Juan Capítulo 2 Versículos 15 Y 16 No amen al mundo Ni nada De lo que hay en él Si alguien Ama al mundo No tiene el amor Del padre Porque nada De lo que hay En el mundo Los malos Los malos deseos Del cuerpo La codicia De los ojos Y la arrogancia De la vida Proviene del padre Si no No proviene del padre Sino del mundo Me impresionó Mucho Es el hermano José La de Segunda De Reyes Este 1741 Que dice Que temían Al Señor Que la traducción Moderna Sería que Adoraban al Señor Aleluya Aleluya Pero servían Al mundo También al mismo Tiempo Esta es la Israel Que el Señor Luego destruyó A través de Siria O sea Servían al Señor Pero también A los ídolos Hoy en día Pasa exactamente La misma cosa Hay incluso Iglesias que Nada más sirven A los ídolos Y no al Señor Dice Bueno Vamos adelante En el nombre De Jesucristo El hermano José Así que Dios los bendiga Le dice Estas hermanas Que le escribieron Dice el hermano José Sé que la medicina Que les acabo de dar Es un poco agria Pero si la toman Es amarga En la boca Pero será dulce En el estómago Y en el corazón Si leen el evangelio Es todavía Más amargo A veces Porque ya que Hay muchas veces Que hay que abandonar Todo Dice el hermano José Amén Dice el hermano José Y la hermana Ángela Y bueno Este fue un mensaje De radioblas Punto net Traducido al español El señor Gracias por ver el video.